No quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí ahíums Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Noa, 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 vamos a bailar. Vamos al NOA, NOA ¡Vamos a bailar!